Diálogos Metropolitanos, un programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación de Diálogos Metropolitanos. Hoy, en medio de la Semana Mayor, estamos conversando con ustedes y queremos plantearle la propuesta de que pongamos atención a un tema que es clave. No solamente en esta época, sino todo el año, es la protección de nuestra fauna silvestre. Vamos a conversar con expertos que conforman el Comité Interinstitucional de Fauna y Flora de Antioquia, CIFA, sobre lo que se hace, lo que se ha hecho y sobre todo, el papel fundamental que tenemos la ciudadanía en esa protección de nuestra fauna silvestre y el sueño de tener cada vez más espacios libres de fauna silvestre en cautiverio. Ese es un reto que tenemos, que ya se ha logrado en muchos municipios del Valle de Aburrá, en el mismo Antioquia, y que no podemos parar y contamos con ustedes, no hay con quién más hacerlo, sino con todas las familias que viajan, que recorren nuestro territorio nacional y que nos pueden ayudar mucho a lograrlo. Director, bienvenido. Liliana, un saludo muy cordial para ti y a todo el equipo de Diálogos Metropolitanos, un saludo muy especial a todas y todos los televidentes y obviamente a nuestras invitadas y nuestro invitado. Este es un programa muy especial por la época, porque precisamente en esta época es donde se da un proceso en el que los ciudadanos y las personas que salen de viaje terminan trayendo especies de fauna silvestre que después dejan en cautiverio en sus hogares. Y es muy importante que la ciudadanía comprenda cuáles son esas especies que terminan desequilibrando esos hábitats de donde las sacamos. Por eso, valioso este programa, valioso el esfuerzo que hace todo este equipo de forma articulada, integrada, en el departamento de Antioquia, en el Valle de la Urrá, y contar un poco de qué se viene haciendo para proteger esa fauna silvestre, también la flora, y obviamente cómo se procede a la liberación también cuando logramos recuperar esos individuos. Bueno, eso es clave y ustedes saben que nos dedicamos a temas que tienen esa gran trascendencia en la vida metropolitana y en esta ocasión tocar la vida en general, porque no tiene un solo territorio, es todo nuestro departamento de Antioquia. Le damos la bienvenida por eso a la doctora Analigia Mora Martínez, directora de Corantioquia. Gracias por acompañarnos y qué bueno que está también liderando y acompañando acciones de manera tan dedicada como lo hace la corporación. Muchas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto estar en Diálogos Metropolitanos. Y en esta semana tan importante, pues, tocar uno de los temas más relevantes, como lo decías, es la responsabilidad de todos, es tener la oportunidad también de enseñar y que por medio de este programa, pues, podamos decirle a los ciudadanos cómo podemos aportar para ir mejorando las condiciones de nuestra fauna silvestre. ¿Es mucho el trabajo que se viene haciendo? Mucho trabajo, pero lo más importante, yo creo que lo que hay que resaltar, es el trabajo articulado. Lograr que un comité con todas esas instituciones generen una ruta para un mismo objetivo, yo creo que eso es único y eso también es un ejemplo para todos los habitantes del departamento de Antioquia. Y ese es un trabajo muy liderado por todos, desde la Secretaría de Ambiente de la Gobernación de Antioquia, doctora Lucy Rivera Osorio, se lidera mucho la integración de las subregiones, de todas las organizaciones comunitarias y ecológicas que trabajan por el ambiente y en especial por la fauna. Claro, primero que todo agradecer nuevamente en este cuarto año la invitación a este programa que siempre será un espacio muy importante para hacer la sensibilización con todos los ciudadanos y para resaltar este trabajo interinstitucional. Por supuesto, la Gobernación de Antioquia se une a toda esta estrategia que construimos interinstitucionalmente y el papel de las organizaciones, de la comunidad, es fundamental. Aquí trabajamos nosotros de manera articulada desde lo institucional y necesitamos que también los ciudadanos respondan de esa misma manera articulada frente a toda esta estrategia de conservación de la fauna y de la flora que tenemos en Antioquia. ¿Y en este cuarto año cómo se ve el avance? ¿Cómo ve usted todo este recorrido? No, creo que es significativo el avance, pues yo creo que ha ayudado mucho la estrategia durante todos estos cuatro años. Los resultados se ven, pero es un proceso que no podemos parar, que hay que seguir trabajando intensamente con la estrategia educativa, con todos los talleres institucionales que realizamos y buscando cada vez más aliados que se unan a trabajar con nosotros en este tema. Bueno, sí, ahí no paramos y de eso da fe a la teniente, nuestra teniente Erika Andrea Ortiz Galeano, jefe del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Esto es un trabajo constante, esto no se detiene nunca. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitar a la Policía Nacional, por tenernos presente no solo aquí, sino en todos los procesos que se llevan en el área metropolitana. La Policía Metropolitana efectivamente es un esfuerzo que se hace en conjunto con todas las instituciones, especialmente en esta temporada de Semana Santa, nos unimos, nos consolidamos para intervenir de una manera contundente el territorio, estar en vías principales, ser efectivos, cercanos al ciudadano, cercanos a cualquier queja problemática que la gente tenga y nos la quiera dar a conocer y que encuentre en territorio todos los actores y por supuesto todas las autoridades y como ya lo dijo la doctora, es de destacar que aquí para Antioquia y para el área metropolitana siempre estamos muy unidos, siempre estamos juntos en todos los procesos y eso da unos resultados más efectivos. Claro, porque son todas las instituciones trabajando de la mano y en este caso, doctora Ana Cristina Chica Restrepo, fiscal 23 seccional de Antioquia de la Unidad de Recursos Naturales y el Medio Ambiente, la Fiscalía integra estos ejercicios, uno diría, ¿qué hace la Fiscalía aquí? Pero es fundamental porque usted le da forma a todo este proceso también. Sí, muchas gracias por la invitación. En representación de la Fiscalía, la Unidad de Élitos contra los Recursos Naturales y Medio Ambiente de Antioquia, hacemos partícipes en el Comité Interinstitucional de Fauna y Flora de Antioquia, un comité que viene trabajando no sólo en esta área de carácter preventivo, sino de sensibilización, a la vez que es también correctivo en razón de que nuestra legislación consagra como delito este tráfico ilegal de fauna y flora. ¿A veces la gente no lo cree? No, a veces la gente cree que por tener una tortuguita no se está incurriendo en una conducta ilícita y nuestro Código Penal en el artículo 328 ha aumentado incluso las penas y ya puede partir de un mínimo de cuatro años, que eso conllevaría a que diera lugar a una detención preventiva. Entonces, por eso es importante la participación en estos comités y en especial en esta época de Semana Santa cuando se aumenta el tráfico de fauna y flora silvestre. Claro, hay ahí un elemento clave, por aquí lo miramos entonces con lo que nos acaba de decir la doctora Ana Cristina, este momento es un delito, usted está infringiendo la ley y también estamos dañando los ecosistemas de los parques naturales. Nos acompaña Néstor Javier Roncancio Duque, asesor de Biología de la Conservación de Parques Naturales de Colombia. En esta época se visitan mucho y tal vez la gente se apega a una flora y a una fauna que no habían visto nunca y que se asombran en ese recorrido por los parques. Hay que poner atención que no tenemos por qué traérnoslos para la casa porque los dañamos y además dañamos allá el ecosistema. Sí, muchas gracias por la invitación. Inicialmente pues extender un saludo de todo el equipo de parques nacionales, la directora Julia Miranda y el doctor Jorge Ceballos que no nos pudo acompañar hoy. El CIFA se consolida como un espacio de articulación institucional para abordar dos problemáticas, una que está asociada al tráfico de fauna y flora y otra que es el efecto de las especies introducidas. Nosotros nos articulamos en Antioquia a otras instituciones como un modelo de gestión que es ejemplo de todo para todo el país y que de hecho el ministerio consolida para abordar. Efectivamente, como tú lo dices, a veces tenemos una empatía o simpatía mal orientada hacia la fauna y hacia la flora, entonces decimos como lo queremos, lo queremos en la casa. Es un antojo, es un antojo, lo quiero ver en mi casa. En vez de dejarlo ahí en su ambiente natural, eso es como para la comunidad. Eso es un secuestro también, un secuestro de la fauna y de la flora silvestre, como tal un delito, pero también con importantes impactos sobre la conservación o la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los cuales todos dependemos. Es mejor dejarlos allá, donde están, ese es donde viven. Y mantener sus hábitats en las condiciones adecuadas para que ellos puedan vivir allá como se lo merecen. Es decir, sin basura, sin dejar dañados los espacios. Y sin reducción, sin talas, sin ganadería donde no es, minería donde no es, ¿cierto? No estamos en contra del desarrollo, pero de acuerdo al ordenamiento territorial, todo donde debe ser. Bueno, vamos a conocer qué nos dijeron las personas en la calle cuando Gloria salió a preguntarles. ¿Conoce la diferencia entre los animales domésticos y los silvestres? A ver qué nos dijeron. Está bueno. ¿Conoce la diferencia entre los animales domésticos y los silvestres? Los animales domésticos son los que tiene uno en los hogares como compañía, bueno, como compañía y los silvestres son los que están en la naturaleza. Los animales domésticos son los que conviven con el hombre y los silvestres los que están libres. Bueno, no hay ninguno porque simplemente que los domésticos lo domesticaron. Esa es la única diferencia. Pues los animales domésticos son aquellos que por ciertas condiciones han estado adaptados para estar en compañía del hombre. A diferencia de los silvestres que sus características más naturales hacen que no sea posible estar, o no sea adecuado a una convivencia con el hombre. Los animales domésticos hay unos que de verdad necesitan como el apoyo de un humano, en cambio los silvestres no, ellos ya tienen su vida en la naturaleza, entonces hay que respetar eso. Yo no sé si la gente la conoce, pero los animales domésticos son los que uno puede tener en la casa, que son los perritos, los gatitos, algunos pececitos que son nacidos en cautiverio. Yo pienso que ninguno más, todos los otros tienen que estar en su medio ambiente, que son las serpientes, las loras, las tortugas, todos los que tienen que vivir en el bosque y en su medio ambiente. Bueno, ahí estamos ya, hemos aprendido mucho, director. Cada que hacemos estas preguntas vamos viendo que sí, que aprendemos, que la gente lo tiene claro, que va identificando como la razón de los temas. Yo creo que se ha ido generando una conciencia muy valiosa, incluso cuando hemos estado en todo el ejercicio con la Policía Nacional, con Corantioquia, con la gobernación de recuperación de esta fauna silvestre en cautiverio, en el convenio que tenemos con Corantioquia de territorios libres de fauna silvestre en cautiverio, ha ido creciendo el número de entregas voluntarias. Vamos ya como por un 75, un 80% de la ciudadanía que nos devuelve ya a los individuos de la fauna silvestre en cautiverio, que muchos de ellos no sabían que tenían fauna silvestre en cautiverio. Y eso creo que es lo más importante. Y lo que estamos buscando es que en un futuro este territorio metropolitano sea un territorio libre, completamente libre de fauna silvestre en cautiverio, y que ellos puedan estar en su hábitat. O sea, creo que el planteamiento ahora es que merecen estar libres, así como nosotros tenemos libertad, ellos también y no tenemos que secuestrarlos y tenerlos acá, donde no están en su hábitat natural. Sí, algunas personas dicen, yo le tengo un spa en mi casa, yo le tengo cama, le doy una buena comida, lo quiero mucho, está mejor, no aguanto frío, pero ¿quién quiere un spa encarcelado? Pues es que no, es que merecemos la libertad. Y Néstor, cuando cambiamos esas condiciones, porque creemos que es estar más cómodo, como yo estoy cómodo, me estoy engañando, estoy haciendo un ejercicio completamente egoísta, pero también dañino para el otro. Sí, una vez atendiendo la clínica, cuando ejercía la veterinaria, normalmente un señor me decía, yo le tengo la jaula más grande del mercado. Y yo le decía, ese animal usa hectáreas, kilómetros cuadrados de territorio para vivir. Es su hábitat natural, donde cumple sus funciones, encuentra pareja, encuentra una dieta y además, pues es... Y tiene su familia. Claro, todo ahí, entonces, por grande que sea la jaula y por muchos juguetes que le tenga, pues él no va a estar con las condiciones ideales que pueda tener. Claro, y ese es un ejercicio completamente absurdo. ¿Por qué pasa esto, doctora Lucy? Porque cuesta, han ido ustedes avanzando, el trabajo de sensibilización ha funcionado, pero aún se ven asombros, como que una lora, como que el turpial, como que tener esto en mi casa, una tortuguita. Además, lo ponen en diminutivo para que no suene como tan grave, lo ponen así chiquitico, ¿por qué sigue pasando eso? Yo creo que pasan las dos situaciones. A veces nos hacemos los que no entendemos la situación y realmente somos conscientes de que estamos teniendo un animal que realmente no corresponde a su hábitat. Y entonces, como para no agravar el asunto, decimos que no sabemos. Pero en general, yo creo que todos somos conscientes porque los temas de educación ambiental, todo este tema de cultura ambiental, se ha venido trabajando de la mano de todas las autoridades ambientales, de todos los que tenemos esa responsabilidad hoy de sensibilizar sobre el cuidado, sobre el patrimonio ambiental. Y es un trabajo que, como lo decía ahora, es permanente. Nosotros tenemos que seguir, si no tenemos de aliado la ciudadanía, la comunidad, y ese trabajo empieza por casa, ese trabajo empieza en las instituciones educativas, ese trabajo está en cada lugar del territorio antioqueño. Y por eso nuestro interés desde la gobernación de Antioquia, que además tenemos la responsabilidad de la Secretaría Técnica del CIFA, es poder hacer un trabajo conjunto que produzca unos resultados importantes y que de verdad esto sea de responsabilidad absolutamente de todos. Bueno, entre enero, el director del 2016 y del 2019, el área metropolitana ha logrado recuperar 18.655 individuos y también hay procesos de liberación. Qué bueno contarle un poco a los obedientes cómo es esto, se reciben y luego qué pasa. Bueno, no solo el área metropolitana fue logrado entre todos. Lo que el área metropolitana tiene es un centro de atención y valoración, que es reconocido como uno de los mejores de Latinoamérica, donde tiene todos los equipos técnicos, profesionales, científicos, para hacer no solo la valoración, sino la atención que se debe tener con los individuos que se recuperan. Hay algunos que podemos liberar y otros que ya definitivamente, por el tiempo que llevan en el territorio ya es muy complejo, o han estado desde bebés en cautiverio. Y ese ejercicio ya posterior de liberación también lo hacemos con la gobernación, con Corantioquia, con la Policía Ambiental y vamos a los territorios. Fundamentalmente vamos mucho al Magdalena Medio, vamos mucho al Urabá, al sur del país, dependiendo de las especies que tengamos. Yo recuerdo que el año pasado liberamos en el Magdalena Medio 84 boas constrictor, que estaban aquí en el Valle de la Burrá, uno se pregunta qué están haciendo 84 boas constrictor en el Valle de la Burrá. Entonces ese ejercicio ha sido muy valioso, nosotros vamos ya, si no estoy mal, por un poco más de más de 8 mil individuos que hemos liberado en estos dos años, y se está haciendo un trabajo muy valioso, pero además lo que ha venido generando en el territorio. Hay ya universidades que están haciendo un ejercicio muy valioso, complementario, que nos permite tener un proceso cada vez de mayor soporte científico, técnico, tecnológico, para esta protección, para este cuidado, para esta preservación, y obviamente para seguir equilibrando estos hábitats que se desequilibran tanto cuando los traemos acá donde no deben de estar. En eso, doctora Analigia, Corantioquia lidera mucho esa sensibilización en lo rural, esa recuperación, pero también el proceso de liberación. Hemos visto innumerables imágenes, videos de esas liberaciones cuando ya los animales pueden volver a su hábitat. ¿Se logra recuperar y se les logra generar esa confianza y esa salud física para poder volver a su territorio? Sí, es un proceso muy lindo. En lo que llevo en la corporación, tengo una anécdota bien especial, y es que en estos días nos llama una habitante de Ciudad Bolívar, tenía un búho preocupada, ¿qué hago?, ¿cómo lo atiendo?, ¿no quiere comer? Entonces, inmediatamente llamamos al funcionario, al que siempre ha estado atento al tema durante toda la historia de la corporación, y nos dice que tiene más conocimiento esa ciudadana que incluso nosotros como corporación, y eso nos da una motivación y entendemos ahí que todo este proceso que hace el comité en sensibilizar, en formar, por ejemplo, con el área metropolitana teníamos un convenio donde se capacitó por medio de un diplomado a ciudadanos en atención a fauna silvestre, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y que la alianza entre las corporaciones, en este caso con el área metropolitana, pues dan resultados importantes en el tema de rescate, de tratamiento, de liberación. Tenemos mucho por hacer, porque hay unos casos muy específicos que tenemos nosotros aún tareas pendientes, pero los resultados son muy positivos, y para mí lo más valioso es entender que la comunidad es sensible y que está conectada también con nosotros en estos temas. En ese caso, teniente, el trabajo que ustedes vienen haciendo, no solamente ya es el, digamos, lo identificamos con las manos en la masa, pero lo acabamos de coger, usted trae aquí unas especies como policía, sino que usted hace un proceso educativo, de mucha sensibilización, y usted nos contaba en algún programa lo importante que es explicar por qué ya entienden las personas, por qué no puedo tener o esa especie animal, o esa, incluso esa flora, por qué me traje esa planta de otro lugar. Sí, policía ambiental trabaja bajo dos líneas, en la línea de prevención y la de vigilancia y control. En prevención nos damos cuenta que la capacitación y la sensibilización debe ser constante. A pesar de que llevamos mucho tiempo en el proceso, pues igualmente con todas las autoridades ambientales, la gente sigue evidenciando una ausencia de ese sentir. Lo que uno quisiera es que la gente sintiera que la naturaleza y todos sus recursos debe conservársele y respetársele como debe ser. O sea, no me lo debo apropiar una evidencia de eso. Bueno, y a través de las actividades de control, lo que dice el doctor, en el área metropolitana encontramos el año pasado un número muy alto de boas constrictor, porque se volvió moda. Entonces se volvió moda, entonces todo el mundo quiere una boa constrictor para la foto, y me cansé de la boa, me creció, ¿qué hago? Entonces... Ya me va a comer, ¿qué hago yo aquí? Exacto, entonces estamos evidenciando que a pesar de que se haga la sensibilización, de que se llegue, de que tratemos de llegar a todas las poblaciones, especialmente a las comunidades educativas, la gente insiste en la tenencia de fauna, por esto es necesario, estamos muy fortalecidos con las fiscalías para seguir con las actividades de control, tanto el manejo del Código Nacional de Policía como el Código Penal. Doctora Ana Cristina, ¿cómo es ese control entonces? ¿Cómo funciona ya ese trabajo de la fiscalía en estas épocas como Semana Santa, por ejemplo, o en vacaciones en diciembre y enero, o en junio? Sí, en especial en esta época que se descansa y se entra a la reflexión, muchos que salen a pasear en vez de llevar su buena cámara, quieren traerse los animales, y entonces en estas actividades de control, en carretera se hacen los decomisos y las incautaciones, que se llevan al centro de atención y valoración, y eso significa que se inició un proceso penal en contra de la persona que lo lleva transportando o que lo lleva, pues que lo trajo de su hábitat. No solamente se le retiene lo que traía, sino que la persona también queda en proceso de retención. Sí, da lugar a la detención preventiva, como decía inicialmente, el artículo 328, que señala el ilícito aprovechamiento de los recursos naturales y medio ambiente, trae una penalidad que parte de cuatro años y va incluso hasta nueve años de prisión, y eso incluso tiene la modalidad agravada en caso tal de que se trate de especies amenazadas o en peligro de extinción. De ahí que no es un juego y la importancia de los controles que se hacen en carreteras, en los aeropuertos, en las terminales de transporte, ha llevado a la incautación y a que se lleve a judicialización de quien ha sacado de su hábitat a nuestra flora y fauna silvestre. Porque hay que agregar algo ahí que me gustaría complementar, y es que mucha gente sí lo ha vuelto un tema de generación de recursos. El tráfico ilegal de fauna silvestre tiene también unas mafias, gente que se dedica exclusivamente a eso y por eso es tan importante el tema de la Fiscalía, la Policía Nacional, porque sin duda alguna, en la medida que también disminuyamos ese tráfico de esas personas, pues ya lo otro es conciencia ciudadana que también ha venido dando muy buen resultado. Bueno, vamos a un primer corte, regresamos, vamos a conocer el zoológico Santa Fe de Medellín, qué hacen todo este proceso y cómo se une a este trabajo conjunto de las instituciones por proteger nuestra fauna y flora. Ya regresamos. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. Los animales llegan al zoológico provenientes de diferentes autoridades ambientales alrededor de Colombia. Las autoridades ambientales son las encargadas de recoger toda la fauna silvestre que viene de tráfico o que está en problemas en las ciudades y así y dependiendo de si los animales se pueden liberar o no, terminan acá en el zoológico. Nosotros recibimos más que todo fauna nativa, o sea que es colombiana, como monos aulladores, monos cachudos, recibimos muchas loras, muchas tortugas, hay muchas iguanas también en estas situaciones. Hay diferentes razones por las que una especie es vulnerable al tráfico. Hay especies que por ser muy comunes y fáciles de atrapar, se vuelven especies muy traficadas, como las tortugas y las iguanas. Pero también hay especies que son vulnerables porque son muy tiernas, porque la gente ve en ellas o un perro doméstico, o un gato, o un bebé, en el caso de los primates. Son animales que crean un vínculo fuerte con las personas y que la gente busca como para darles amor, como si fuera un animal doméstico. Si el animal tiene una deformidad, si tiene una fractura que no soldó bien, si tiene una amputación, es un animal que no va a sobrevivir en vida silvestre, por lo tanto, no se debe liberar. Y lo mismo si es un animal que busca mucho el contacto con las personas, que tiene un vínculo muy fuerte, porque en vida silvestre no va a saber cómo defenderse, no va a saber cómo conseguir alimento y puede no ser la mejor opción liberarse. Entonces, por eso se quedan acá en el zoológico. Una vez que los veterinarios les dan el visto bueno, comienza el proceso de adaptación a su nuevo hábitat. Aquí llegan, se les hace todo un proceso, sobre todo si tienen compañeros en el hábitat, para que los compañeros los conozcan, se acerquen a ellos y cuando los liberemos en el hábitat, no se peleen y se lleven bien en su recinto. Eso es todo un proceso que depende no solo de la especie, sino también de las condiciones del individuo. A mí me gustaría invitar a todos los televidentes y a los visitantes del zoológico a que recuerden que los animales silvestres no son mascotas y que los pueden venir a conocer acá en el zoológico, donde les damos lo que ellos necesitan en vida silvestre y donde los cuidamos bien. Que no los puedan tener en la casa no quiere decir que no los puedan querer, simplemente acérquense al zoológico que aquí los pueden conocer. Definitivamente los seres vivos debemos estar con quienes nos quieren, nos cuiden, nos protegen, inicialmente en nuestro hábitat natural, con nuestra familia, en nuestro ecosistema donde podemos encontrar el alimento y en los animales y la flora de donde nacieron, con quienes deben estar. No tenemos ningún derecho sobre la vida del otro. Y eso pues lo saben las mamás que no tienen ni derecho sobre la vida de sus hijos ahora que pensar sobre otros seres vivos con los que tenemos que respetar y dejar que sigan en su ambiente. Y en eso, doctora Lucy, este ejercicio se ha ido replicando en todo el territorio nacional. Usted nos empezaba a contar fuera de cámaras que se hace un gran esfuerzo para que Antioquia haga alianzas con el origen de donde están saliendo todas estas especies. Bueno, nosotros entendimos que este tema no tiene fronteras y por eso, aunque nosotros desde Antioquia venimos haciendo un trabajo muy juicioso, como lo hemos señalado, un trabajo articulado desde lo institucional, pues también empezamos a invitar a otras autoridades ambientales, a las gobernaciones que son vecinas del departamento de Antioquia para que se unan a esta gran estrategia que la verdad es un ejemplo a nivel nacional el CIFA que tenemos en Antioquia y ya con la CBS de manera concreta venimos haciendo un ejercicio. La CBS es la Corporación Autónoma Regional para los Valles del Sinú y San Jorge en el departamento de Córdoba y ya con ellos venimos haciendo trabajos de fortalecimiento institucional, encuentros para fortalecer pues como toda esta estrategia y llevar la experiencia y poder realizar no solamente este tipo de actividades de prevención, de educación y de control no solamente en Antioquia sino llevarla a estos departamentos que también son vecinos nuestros. ¿Cómo han reaccionado? No, excelente. Hemos tenido una buena acogida y lo que hace es fortalecer mucho más ese trabajo entre las instituciones. Bueno, Néstor, cuando llegamos a los parques nacionales hay todo ese trabajo preventivo. O sea, las personas que llegan se le orientan, que deben hacer los comportamientos. ¿Se ha ido ganando en adquirir como esa cultura del respeto por el otro? Sí, de todas maneras se encuentra uno todavía con visiones de yo quiero el animal entonces me lo quiero llevar y eso es una función constante de parques nacionales naturales como administrador de estas áreas protegidas pero también como coordinador del SINAP y que nos convoca pues a ser parte de estas alianzas. Dentro de las estrategias de prevención por supuesto está la educación ambiental pero también de la mano de eso las actividades de control compuestos de control recorridos de vigilancia y hay un punto muy importante que ahorita tocaban que vale resaltar nosotros desde la parte técnica usualmente éramos muy débiles en describir estas situaciones y en la articulación con la fiscalía con la policía hemos en el marco del CIFA y los diplomados y todos estos ejercicios de formación continua fortalecer la capacidad de nosotros de generar unos buenos conceptos técnicos de la mano de esas actividades de control y de vigilancia para que las otras instituciones puedan proceder adecuadamente que muchas veces decían pero si esto es un delito pero la descripción que hay aquí no le da elementos a ellos para proceder y en eso hemos tratado de fortalecernos mucho y nosotros con los equipos de las áreas protegidas que están pues en terreno todo el tiempo. Teniente quería usted agregar algo frente a esto frente a esos comportamientos y a lo que hay que hacer. Bueno lo más importante a pesar de que tratamos de estar en territorio es la denuncia ciudadana invitamos en esta temporada hace evidencia que en vías salen a ofrecerle fauna y flora y la gente en lugar de denunciar por pesar con la especie la compra y luego viene la entrega lo que estamos es promoviendo con esa actividad promoviendo el tráfico es necesario hacer la denuncia de una manera inmediata hay diferentes canales el 1, 2, 3 para la policía nacional las autoridades ambientales también tienen unidades de redacción en todas las temporadas en Pana Santa entonces es invitar a la ciudadanía a generar las denuncias igualmente si en zonas urbanas residenciales se evidencia que hay una tenencia de fauna hay que generar la denuncia no hay que quedarse callados a veces les da pesar porque la persona que ven a veces ponen a niños a venderlos a jovencitos a personas muy humildes como es que le estoy dando algo para mercar para comer esas redes de tráfico saben muy bien como disfrazarse entonces a veces la gente lo hace es por pesar no tendría que hacerlo porque está haciendo eso un daño y lo está ayudando a que entre en un delito si claro que si y aparte de eso el daño que se genera lo que decíamos inicialmente la gente dice pero que puede dañar una tortuguita o un lorito pero el daño ecológico es muy grande porque se está atrofiando toda una cadena se está generando un daño ecosistémico para sacar una lora de su ambiente natural cuánto daño hay que hacer qué le pasa a la palma qué le pasa a las crías qué le pasa al proceso ecológico que cumple esa especie entonces la gente no evidencia todo lo que hay detrás del niño que está vendiendo la lora entonces la invitación es a denunciar principalmente y así que se generan las capturas los controles la recuperación de la especie y la rehabilitación para una posterior liberación Néstor usted quería decir algo que a veces por esa situación de pesar los compran y se los llevan a la autoridad ambiental en el mejor de los casos pues en el segundo peor de los casos más bien o ellos mismos proceden a liberarlo por pesar en cualquier parte en cualquier parte y sin las condiciones adecuadas hay que advertir como lo decían ahorita que ese proceso que difícilmente se puede llegar a buen término de liberación de fauna y rehabilitación es un proceso supremamente costoso y de detalles técnicos muy precisos y que normalmente es difícil lograr a que un animal que estuvo en cautiverio por mucho tiempo sometido a un contacto con humanos de largo plazo pueda llegar realmente a ser biológica o ecológicamente funcional de nuevo y a veces se vuelve un daño mismo para el ecosistema transmitiendo enfermedades o introduciendo comportamientos inadecuados en las poblaciones naturales en eso director lo que se hace en el CAP en el centro de atención es muy importante y hay un montón de profesionales que están detrás como lo está diciendo Néstor no es simplemente lo tengo y luego lo libero no esto pasa hay que volverlos a adaptar hay que generar las confianzas pero sobre todo su salud física que muchas veces se ve atrofiada por malos alimentos o por comportamientos inadecuados ellos hacen un ejercicio con todo el rigor con toda la capacidad técnica profesional con todos los protocolos se cumplen con todos los protocolos y ahí es donde ya nosotros tenemos la capacidad de saber si se pueden o no se pueden liberar si definitivamente hay que tomar otras decisiones porque también hay momentos complejos donde se tiene que tomar las decisiones y creo que se ha hecho un ejercicio muy serio muy responsable y hay que seguirlo haciendo pero yo quería complementar también el cómo el acelerado crecimiento urbano ha traído también pérdida de la biodiversidad y de las especies que hay en estos centros urbanos y por eso ese proceso de regeneración de los sistemas urbanos o de los ecosistemas urbanos todas esas redes biológicas y ecológicas estratégicas del territorio todo el tema del plan siembra los bancos de biodiversidad han venido sirviendo para recuperar especies muchas de las aves que cuando se ha venido dando todo ese proceso de crecimiento urbano se han ido hacia las montañas han venido regresando y hemos venido avistando incluso mamíferos creo que hemos visto un zorro por los lados del cerro El Volador por el tema de Carlos Cerro Estrepo en varias oportunidades y el incremento de las aves y de las especies que tenemos acá muestra que está dando resultados son procesos completamente diferentes que puede estar acá también en su capacidad y en sus posibilidades dentro de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de este territorio y que definitivamente tenemos que llevar a esas otras zonas donde deben estar porque tiene que haber un análisis de cuál es la posibilidad de dónde viene el individuo de dónde viene la especie porque liberar un loro por decir algo a la vuelta de la esquina no tiene ninguna posibilidad y posiblemente lo que le va a pasar a ese loro es que en pocos días va a morir va a morir doctora Analigia con el trabajo con los campesinos y con los municipios con los que Corantioquia realiza esta sensibilización permanente se ha logrado una buena aceptación porque a veces como nos ha costado la valoración del agua como eso es normal es mucha y ahí está ahora nos damos cuenta que ya no está que es escasa que está contaminada ahí se ha ido tomando conciencia aquí en el trabajo en las ciudades ha costado como ha sido en el sector rural y en las cabeceras urbanas sí yo creo que complementando lo que decíamos ahora lo que uno recibe por parte digamos de nuestra población principalmente que es rural que es campesina es apropiación obviamente todavía se ven casos donde hay afectaciones pero en realidad es muy fácil entender y llegar a ellos y con estas jornadas que se hacen permanente no sólo en esta semana sino que todo el año se está trabajando en esa sensibilización en esa capacitación eso ha generado resultados lo que pasa es que eso exige también que nosotros sigamos generando esfuerzos por ejemplo el área metropolitana nosotros como corporación estamos muy ligados a ellos dependemos en gran parte del área metropolitana para seguir avanzando pero lo que uno alcanza a sentir es una apropiación importante y la búsqueda de conocimiento de parte de ese campesino de parte de ese habitante de esos 80 municipios que tiene la jurisdicción de Corantioquia por entender esas dinámicas y por saber aportar porque uno siente en ellos preocupación por saber cómo abordar si se encuentra por cualquier razón una especie de fauna silvestre se preocupa y llama a la corporación para saber cómo es la atención y cuáles son los mecanismos y los protocolos para atenderlo de la mejor manera por eso pues también aprovecho el espacio para pedirle al doctor Eugenio Prieto que sigamos avanzando en esos diplomados yo soy una convencida de que ha sido una herramienta fundamental porque es con mucho más detalle con mucho más contenido y eso nos permite tener dinamizadores importantes en el territorio claro y aquí saludamos también no están aquí presentes pero Cornare Corporaba que hacen un trabajo completamente juicioso también en cada uno de sus territorios y que hacen parte también del CIFA y le aportan constantemente a sus realidades y gracias por hacerlo eso es muy importante porque es fundamental en ese ejercicio que más tuviéramos que alertar alertar doctora Ana Cristina en relación con con quien cree que esto es charlando con quien cree que esto no es real usted me decía ahora antes de empezar que había algunos reincidentes entonces la primera vez les fue bien porque de alguna manera demostraron la ingenuidad no me pasó nada yo no lo sabía bueno puede haber sido tratado distinto por el juez ¿qué pasa luego cuando nos damos cuenta que es que ya es un ejercicio comercial el que está liderando? Sí efectivamente si bien es importante como estábamos conversando esa entrega voluntaria o ese decomiso inicial que se hace por miembros de la policía nacional al ponerlo a disposición de la fiscalía general nosotros iniciaríamos el proceso correspondiente y sí en razón de que por ser una primera vez sería escarcelable pero de esa misma manera nosotros estamos llevando un control y se hace una anotación y de ahí que a los reincidentes se nos va agravando la pena y ya ahí sí no damos perdón por ese comportamiento ilegal entonces se han detectado redes de tráfico ilegal como nos señalaba nuestro director en el que el comercio ha hecho daño a especies tales que traspasan fronteras entonces se traen de la amazonía a donde pueden comprar una guacamaya por 50 mil pesos y eso viene aumentando los precios hasta que llega aquí en 400 mil pesos o se exporta y ya vale 2 millones de pesos entonces a eso es a lo que tenemos que combatir que no se nos vuelva una cadena de ilegalidad y por eso desde los controles previos de ahí que nuestro lema como grupo del comité de CIFA es mi compromiso es natural entonces dejarlos en la zona a la que pertenece hay que tener claro que el tráfico de fauna en el mundo se pelea el tercer puesto con el tráfico con la trata de blancas en una de las actividades ilegales más lucrativas después del tráfico de estupefacientes y el tráfico de armas muchas veces le cuestionan a uno el abordaje desde el control y la vigilancia en las comunidades locales porque dicen que ofrezca alternativas económicas pero realmente uno se ve o en muchos casos no es un problema de falta de acceso a oportunidades económicas sino que es un negocio muy rentable de mafias muy organizadas que mueven eso y que finalmente pues si nosotros trabajamos y tenemos un animal de esto estamos siendo cómplices de esa red claro estamos en medio de la cultura de lo fácil y en lo fácil entonces se encuentra por aquí un camino que no es el real que no es el que le suma la vida y que no le suma los procesos que estamos tratando de hacer institucionalmente necesitamos a la ciudadanía ayudando porque esto no solo con las instituciones se puede hacer vamos a un corte y regresamos vamos a conocer qué hace ese centro de atención el CAF y regresamos aquí a la conversación para que ustedes tengan elementos claves que durante esta semana mayor ustedes puedan además de proteger esa espiritualidad proteger la vida de los demás Estás viendo Diálogos Metropolitanos Los animales nos llegan acá al centro de atención y valoración CAP estamos ubicados en Barbosa aquí nos pueden traer animales los 7 días de la semana las 24 horas del día una vez llegan los animales acá al CAP en Barbosa empezamos todo el proceso de rehabilitación que en promedio puede durar hasta un año y medio estos animales provienen muchas veces de incautaciones y entrega voluntaria en porcentaje más o menos nos están haciendo un 92% son entregas voluntarias y el otro 8% restante es incautaciones encontramos que muchas de las aves que normalmente vuelan no saben volar empiezan a tener movimientos oscilatorios repetitivos que causa el estrés de un encierro de mucho tiempo prolongado se empiezan como te dije muy normal que se empiezan las aves a quitarse el plumaje a lacerarse el pico contra cualquier tipo de superficie que encuentren como tal en las dietas ahí es donde vienen muchos muchos de los problemas cuando ellos llegan acá porque nos acostumbran al chocolate a la galleta al quesito cosas que ellos en su medio nunca van a encontrar y lo que ayudan también es a generar malformaciones en sus cuerpos como tal esta tortuga morrocoy como muchas de las que ingresan al cat viene con alteraciones metabólicas severas todo esto ocasionado porque las personas que las tienen como mascotas desafortunadamente creen que las están teniendo en buenas condiciones y no logran aportar los requerimientos nutricionales ni las condiciones de medio ambiente que ellas requieren por eso entonces estas tortuguitas empiezan a tener una malformación y un desvío de los miembros de los cuatro miembros hacia los lados e inclusive llegan a ser tanto que los posteriores se desvían hacia atrás y terminan caminando sobre los codos o las rodillitas se ha generado mucha conciencia en el ciudadano metropolitano con todas las campañas que hace el área metropolitana para qué para la no tenencia de estos animalitos queremos que todos los territorios estén libres de fauna silvestre es una campaña que venimos liderando con todas las autoridades ambientales a nivel de Antioquia queremos que seamos en línea a nivel nacional en este programa hoy queremos contar con cada uno y cada una de ustedes con ese compromiso de cuidar nuestra fauna silvestre la flora dejarlo en su sitio tomarle mejor la foto haga una foto bien bonita con su celular y tráigala y compártela en las redes sociales pero no dañe la especie hemos aprendido que las flores se disfrutan más en su sitio que sigan ahí vivas y sigan su proceso natural igual cada uno de los animales tenemos un reto hay buena noticia director en cuanto a 12 áreas declaradas en el valle de Aburrá como áreas con áreas libres de fauna silvestre en cautiverio es un trabajo que nos ha colaborado también la policía ambiental y vamos generando un proceso de conciencia ciudadana con los actores que hay en determinado radio hemos ya hecho liberación digamos procesos de área libre de fauna silvestre en cautiverio en corregimientos en varios municipios en barrios completos y lo que queremos es ir gradualmente como lo decía ahora hasta que todo el territorio metropolitano esté libre de fauna silvestre en cautiverio pero es un proceso de conversar de dialogar de formar de educar a la ciudadanía y ha dado un resultado extraordinario porque también alrededor de ese proceso de declaratoria hemos también recibido la entrega voluntaria de muchos individuos que tenían en cautiverio y venimos haciendo otro trabajo que se sale un poco ya del tema de la fauna silvestre pero que entra la fauna doméstica nosotros le hemos recomendado a la gente que tenga fauna doméstica que adopte caninos, felinos y venimos haciendo un programa de esterilización en todo el valle de la Urrá nos propusimos hacer 52 mil esterilizaciones por todos los municipios del valle de la Urrá ya llevamos 56 mil y eso pues cuando uno sabe el grado exponencial que hay entre una camada en seis años es bastante complejo por eso es que en el valle de la Urrá no se ve tanto digámoslo como se dice perro y gato callejero y el territorio metropolitano ha venido protegiendo y hace pocos días entregamos ya los vehículos que terminan por devolver los caballos adoptar los caballitos en Barbosa y en Caldas para el tema de que no haya como ya no hay vehículos de tracción animal en el valle de la Urrá yo creo que este es un tema gradual ese es un tema gradual y que exige mucha sensibilización ese tema de los caballos que desean que trabajen ya necesitan jubilarse muchos caballos quedó completamente erradicado es un tema muy bonito es un tema muy valioso la ciudadanía ha venido ya cogiendo también conciencia del tema tuvimos la colaboración muy fuerte del consejo de Medellín de varios concejales que han estado ahí muy comprometidos de colectivos animalistas pero fundamentalmente ya hay una conciencia mayor desde Medellín que ha venido ampliando a todo el valle de la Urrá este territorio protege cuida no solo su flora y su fauna silvestre sino también su fauna doméstica bueno ¿qué retos vienen doctora Lucy? ¿qué sigue para este resto de año? ¿y qué se va a dejar instaurado para los próximos gobiernos? bueno nosotros seguimos desarrollando el plan de acción interinstitucional que hemos construido entre todas las entidades durante y para desarrollar todas las acciones plasmadas ahí durante todo el año de manera particular la Secretaría del Medio Ambiente también viene complementando este ejercicio con el acompañamiento técnico a los municipios en la conformación de las juntas defensoras de animales que es otro escenario que complementa pues todo este que hacer interinstitucional entonces allí venimos conformando las juntas donde no en los municipios donde no la hay y donde ya existen haciendo un trabajo de fortalecimiento desde lo educativo dándole mayores elementos para que ellos puedan realizar su función y creo que también es un ejercicio muy valioso y que complementa pues como todo este esfuerzo la protección local claro desde lo local y igualmente yo quiero resaltar aquí tenemos decíamos ahora muchas alianzas pero quiero resaltar de manera particular y por todo este tema de la Semana Santa la participación que tiene la Arquidiócesis de Medellín un actor muy importante que lo hemos sumado durante estos cuatro años a la estrategia la Iglesia Católica se ha vinculado de manera particular a todas estas estrategias educativas allí hemos tenido pues todo el compromiso de ellos entonces invitamos a los feligreses para que en vez de llevar la palma de cera para comprarla sobre todo en el Domingo de Ramos utilicen plantas ornamentales que además el área metropolitana está haciendo una entrega de 16 mil plantas ornamentales para que entonces utilicemos estas plantas que no alteran los ecosistemas y que en cambio dejemos las palmas de cera para que evitemos ese desequilibrio que nos genera en el ecosistema perfecto teniente recomendaciones que más ideas recomendaciones le propone usted a la ciudadanía y también al resto de autoridades bueno en la parte de educación que nos sigan vinculando como policía nacional a todas las actividades de educación para darle herramientas a todos los policías que están en la calle el área metropolitana cuenta con cerca de 9 mil hombres y mujeres en la calle aparte de la policía ambiental la idea es que todo el policía que esté en la calle que conozca los casos como primer responsable tenga las herramientas para hacer un buen proceso y canalizar la información de la manera adecuada aparte de eso invitar a la ciudadanía a que se haga presente con todos los procesos que se hacen a nivel de ciudad no solo con las entregas voluntarias con la denuncia sino también con la conservación de todo lo que es la flora en Semana Santa se evidencia mucho que la gente insiste en el consumo de la palma a pesar de que en el área metropolitana se ha reducido significativamente el uso de palma cera y palma táparo gracias a las actividades que se han hecho lo que dice la doctora Lucy con las arquidiócesis se ha logrado cambiar la palma por una planta viva y la idea es que todos los años se siga haciendo si yo bendigo mi planta este año pues el otro año la llevo más grandecita y la idea es que la gente deje de apropiarse de culturas de consumismo y empiecen a generar una huella ambiental y no una cicatriz ambiental que por donde van dejando dejan un daño muy bien Néstor recomendación mensaje final no pues el reto para nosotros es seguir trabajando articuladamente como institución pero más allá de eso es poder vincular a cada uno de los ciudadanos como parte de esta alianza que ellos aporten y se empoderen de los procesos de conservación en este caso pues del control de ese tráfico de fauna y flora desde las áreas de conservación las áreas naturales para que realmente se consolide esa conciencia ambiental y ese manejo adecuado de los recursos naturales Doctor Ana Cristina sí el mensaje es nuestro lema mi compromiso es natural y saber que existe un delito y es penable de ahí que es mejor abstenerse y dejarlos en su hábitat mejor moverlo en la legalidad y no en la ilegalidad doctora Ligia bueno no invitar a todos los que hoy nos ven a que seamos todos guardianes de la naturaleza en el buen sentido que todos seamos veedores y multiplicadores de este mensaje con nuestras familias con nuestros amigos que podemos realmente ejercer nuestra religión pero hacerlo de manera responsable con el medio ambiente yo creo que ese es el mejor legado que le podemos dejar a esas generaciones que llegan que las instituciones estamos trabajando de manera conjunta y que eso esperamos que eso esperamos también de todos los ciudadanos que entiendan nuestro sentir que entiendan el mensaje que lo apliquen y que lo entreguen a todos los ciudadanos y del área metropolitana todos nuestros cuidados los trabajos comunitarios todas esas redes ese tejido que se ha logrado construir seguramente ayudarán mucho a esta protección ayudan y ayudan permanentemente porque ellos están todo el tiempo trabajando desde sus territorios yo quiero finalmente agradecer a todo este equipo a todas estas instituciones por su compromiso el nuestro también es un compromiso natural e invitar a la ciudadanía a cuidar a preservar a proteger y a que tengan también un compromiso natural con el medio ambiente con la biodiversidad con la flora con la fauna Bueno, muchas gracias a ustedes por ese trabajo felicitaciones y les decía a ellos al comienzo que parecería normal que nos juntemos que ustedes vean un montón de instituciones trabajando sin embargo en otras regiones de Colombia no es fácil sentar a todas estas instituciones a conversar con una sola meta con un plan de trabajo y también es bonito destacar que en Antioquia se lidera un trabajo de articulación que aquí estos temas juntan se ponen los egos y se garantiza que se logre el fin principal que es la vida y la protección de nuestros ecosistemas gracias a ustedes y lo que sigue es contar con ustedes como parte activa de este comité que ustedes en sus casas en sus barrios en sus paseos en los recorridos en las fincas respeten todos los silvestres los dejen en su hábitat y juntos le sumemos a una vida libre de todos estos seres animales y plantas gracias por acompañarnos y que pasen una muy buena semana mayor y que esta conexión espiritual permita ir más allá al amor por la vida gracias el anterior fue un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá territorios integrados del Valle de Aburrá